Habiendo expirado en Tulu al decreto que prohíbe la circulación de motocicleta los fines de semana desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana, se está a la espera que este año continúen estas medidas. Así lo explicó el secretario de Gobierno. Bueno, lo primero que tenemos que informar en la opinión pública es que es un decreto ampliamente satisfactorio, porque las estadísticas que arrojó el Observatorio de Seguridad Ciudadana estableció que durante la época en que estuvo vigente el decreto y específicamente en el horario de restricción, una reducción del 90% en el tema de accidentalidad, en la atención médica que prestó la red pública y privada en salud en el municipio de Tuluá y sobre todo los índices de criminalidad. Vale la pena resaltar que durante la época de restricción, la Secretaría de Gobierno autorizó a todo ciudadano que ejerció una actividad lícita, una actividad legal en esa jornada como tal de restricción. Se llevará a cabo un nuevo análisis y la socialización de este decreto con los entes encargados y con la Comunidad del Corazón del Valle para determinar la posibilidad de aplicarlo. Efectivamente, ya la madrugada del primero de enero el decreto pierde vigencia jurídica y estamos a la espera de la reunión del Consejo de Seguridad que va a surtir efecto en los próximos días para precisamente, primero, entregar un balance estadístico de las bondades que arrojó como tal la medida que estableció la Administración Municipal en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román y la posibilidad que vamos a poner en consideración no solamente del Consejo de Seguridad de todos los estamentos que hacen parte como tal de él, sino que vamos también a socializar con la comunidad tulueña para escuchar si efectivamente es una medida que la podamos aplicar en la vigencia de 2018. ¡Gracias!